A ver, tengo un Chevrolet Frisma y vamos a arrancar. A ver, entonces voy a pisar el embrague, asegurándome que esté en mi otro. Ahí arranque, muerto. Nada, me dice el foquito verde ahí que pise el embrague, pero si estoy pisando el embrague. Entonces vamos a conectar el escáner y vamos a ver que es lo que sale. Entra el módulo, vamos a ver los códigos que hay. Entonces, el primero dice interruptor de freno fallando. El segundo código dice circuito de sensor de posición del embrague. Este sí me gusta, este me evitaría si en caso está mal de que me arranque. Ok, este está bien. Luego sigue sensor oxígeno y circuito de control de testigo luminosa avería. Posiblemente el Chevrolet no prende. Pero en fin, el único que me interesa es el embrague, entonces quiero buscar en flujo de datos. Dato D, el Chevrolet, remodelizador. Acá, motor. Vamos a ver si sale algo acerca del embrague. A ver, esto de acá no se regula. No se regula, ese embrague no regula. Este modelo? No, no se puede regular. Allá. No, no se regula para nada. Ah, como se ve ahí. El sensor está a un lado. Y el interruptor del embrague está por otro lado. Aquí tengo apretando el embrague. El botón se usa casi. Ah, ahí salió. No está enganchado. Vamos a ver cómo lo desarmamos para poder colocar el sensor del embrague ahí. Y me puede reaccionar. Bueno, ahí se ve. Tiene que sacarse este pernito de acá. Este pernito de 7 milímetros. Y ya como se ve, ya estoy cuadrándole. Falta ajustar todavía, pero como que se ve, ya está entrando. No sé cómo vamos a seguir avanzando con esto. Ahí se ve. Aquí está, en su sitio. Se entra en franja. Y ya no se mueve. Ahí es todo lo que da. ¿Qué dices? Todo lo que queda, como se ve. Piso suelta, piso suelta. Sí, ahora sí está dando. Ahí lo probamos. Espérate. Nos falta ajustar. Ahí está, perfecto. Nos falta ajustar. Ahí se arranca. Entonces piso suelta. Ahí se arranca. Ahí se arranca. Ahí se arranca. Ahora sí. ¿Está perfecto? Sí, ya. ¿Me ligo o me ligo? ¿Me ligo? Me ligo. Perfecto. Ya no molesté. Está arrancado.